¡Qué ha ido, camaradas! Estamos de vuelta al canal después de mucho tiempo, demasiado tiempo. A ver, me he puesto a estudiar bastante y dije, voy a darme un descanso al canal, pero he visto que siguen dando el apoyo, que siguen viendo los videos, que se siguen suscribiendo, o sea, ya somos casi 380. O sea, hemos subido bastante en ese tiempo que no he estado, y dije, nos vamos a meter a jugar este juego que me encanta, que me está encantando, que se llama Metal Revolution. Ahorita se ha olvidado hasta el nombre de lo nervioso que estoy. Yo soy el moradito de acá, me puse Rustin. No sé por qué puse Rustin, la neta, no me acuerdo. Bueno, estamos aquí. Es un juego de peleas bastante intuitivo y para celular. O sea, se los recomiendo si quieren jugarlo. Estoy nervioso y no sé cómo me vaya a ir. Ves algunos combitos. He estado practicando bastante. Estamos en clasificación. Soy platino. Ahorita la gente es más fregar que nada, pero me hacen unos pinches combos. No mames, hijo de la chingada. Estoy dando una presentación al canal después de un chingo de rato. A ver, le apliqué la técnica definitiva. No lo va a matar. Si le pongo las pilas, lo puedo matar. Vamos a hacerle... ¡No, puto! No, 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 no. Sí, estamos de vuelta al canal. No sé cada cuánto les voy a traer videos, pero... A ver, ustedes siguen dando apoyo. Y dije, no los voy a dejar. No los voy a decepcionar. O sea, me están dando apoyo y yo como un huevón. No, 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 no. No, no voy a dejar que eso pase así. A ver, cabrón. Dame una patada. Iniciaste bien, crack. Y ahorita ya no me quieres golpear. ¿O qué pedo contigo? Hace para allá, cabrón. Hay que explicar el combo máximo. ¡No, puto! ¡Ah! ¡Quítate, quítate! No, 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 no. Estoy nervioso, estoy nervioso. ¡No mames! Me mató, me mató, me mató, me mató. Estoy nervioso. Gente, me tiemblan las manos. La neta. No voy a estar... Es que dije, voy a poner a grabar, pero... Tengo un chico de tiempo sin siquiera platicar. Pero aquí estamos. Vamos a hacer la seña de que... ¿De que están luchando bien? No tengo más señas. O sea, tengo la de ven pa' acá, primo. Y la de te voy a partir tu mandarina en gajos. No tengo la de... A ver. No sé qué le pasa al sujeto. Como que... No sé. A ver. ¿Qué te pasa, bro? ¿Me estás escuchando? ¿O acaso qué pedo? O sea, iniciaste bien... Bien acá, suculento, y de repente te quedas parado en mitad de las cosas. ¡No! A ver, güey. Estamos... Estoy grabando un puto video. Así que... No me hagas... A ver, vente con todo. Hay varios personajes en ese juego. Este es uno de mis favoritos porque... Bueno, sus combos son súper sencillos. Y ya no soy alguien que esté tryhardeando todo el rato. O sea, si me acuerdo, es un personaje. Acá ese combo, si es sencillito de jugar, yo lo voy a usar. ¡Ah, este es la verdad! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me mató! ¡Me mató! Me hizo una... Me hizo una... Una muy perra. O sea, la neta. Se la... Se la echó. Se la echó. Se merece ganar. Bueno, como dije... Este es uno de mis personajes favoritos. Tenemos al mismo diferentes skins. Pero bueno. Vamos a ver si hace una revancha al güey. Hace todo revancha. O sea, es buena onda. Es buena onda. Porque hay unos que... Que te ganan y se van. Ni siquiera adquieren revancha. O sea... Pero este quiere revancha. Así que vamos a hacerlo mejor ahora. Ya no me timbalan tanto las manos. Lo voy a caer en sus sucios trucos... De alimaña. Él va a caer en los míos. Hasta la verga. ¡Ah! No, 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 no. Hijo de... Hijo de la... No, 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 no. No me hagas esto. No me hagas esto. Me estás haciendo quedar mal. Hijo de la... No seas cabrón. No seas cabrón. ¿Cómo se llama? Ni siquiera he cambiado el nombre. O sea, es para distraerte. O sea, no se ha cambiado el nombre. Este es mi combo máximo, supererro. Hasta la verga. ¡Ah, perro! ¡Ah, estoy perro, ya! No voy a estar grabando. Debería estar en clase ahorita. Pero dije... Lo voy a hacer por la gente que me siga apoyando. O sea... Ustedes lo valen. Ustedes valen un castigo. Un regaño. Una putiza robótica. ¡Oh! ¡No, hijo de perra! ¡Oh! Uno se quiera aquí... Es poner todo crack. Y le vienen... Y le toca con el más pro de toda la... Clasificatoria Platinum. O sea, me van a bajar. Me van a bajar. Pero no me importa. O sea... No me importa. Quisiera jugar con otro personaje. Pero tengo que lucirme con este. Ya ve. Vamos a ver si... A ver. Última revancha. Y si no, cambiamos de personaje. Última revancha. Y si no, cambiamos de personaje. Tengo otro. Pero el otro está... A ver. El otro está mamado. El otro está... Está... Es maméito. Se llama mam... No maméito, pero... Está mamado. Este es el... El patas sucias. El patas... Rápidas. O sea, este güey es... Es todo... Es todo un acertijo. A ver si es bueno con este personaje. Tienes la partida 3.000 que hay gente ganada. Hay unos personajes que son... Que están súper chetados. O sea, están... Están súper amamados. No. Hijo de perra. No. Me mató. Me mató. Bueno. Con cualquier pata me hubiera amillado. Pero... Este es el me lo que sea el cabrón. Hay unos personajes que son de larga distancia. Unos de corta. Y unos que están... O sea, unos que son... O sea, están súper... Súper bifiados. Están súper mamadísimos. Y en el hecho de que sean unos personajes que se vean así totalmente... No. Son unos personajes que se ven débiles. Pero tienen unas habilidades que no dejan ni siquiera tocarlos. Hay una que es una... Una personaje... Una chica de una espada. Bueno. Una robot de una espada. Que... Bueno, bueno. No importa por dónde le llegue. Me la va a fijar. O sea... Y bueno. Y otro es este... En pata sucia. Este güey. Que como saben... De tan nervioso que estoy... No sé ni qué estoy haciendo. O sea, literal. Lo maté de pura chiripa. De pura chiripa. Es que le apliqué el combo. Le apliqué un combazo. Vamos güey. Esta es la revancha. Ve. Ve. Hasta la verga. Hágase. No. Quítate, puerro. ¿Eh? Esta es mi revancha. Te voy a partir la mandarina en gajos. Como yo quiero. No. Hijo de... Hágase la verga. No. No me agarres ahí. No me agarres ahí. Hágase la verga. No, 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 no. Ya me la aplicó. Ya me la aplicó. No. ¡Oh, puto! Me mató, me mató. Bueno, 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 bueno. Hay que cambiar de personaje. Acaban de ganar. Tres veces seguidas. Tres veces seguidas. Yo quería lucirme con ustedes. Y me toca con el más bueno. O sea, no pude tocarme con alguien malo, ¿verdad? No, tenía que tocarme. Con un muy buenísimo. Vamos a regresar y vamos a elegir a este. Este es el otro, el Mamator. Mamator, tengo unos personajes más que es Lady Pistolas y el Prince Camaleón. Pero, a ver. Con Lady Pistolas tengo unos combos. Sus combos están súper difíciles. Bueno, alguien tiene un personaje igual que. Y de Mamator no me acuerdo sus combos, la neta. Lo elegí porque era de mis personajes principales. Bueno, literalmente es el principal que traen. Porque es gratis el güey. Vamos a ver cómo me va con este. Bueno, no me está yendo tan mal. ¡No! Todavía me va a ver. Como pueden ver, este personaje. Como pueden ver, este personaje es bueno. Pero, en cuanto te toca contra ese güey, ese es súper ágil. O sea, esa habilidad que tiene desde el transportarse para atrás, está súper chetado. Es súper útil. Para, una, escapar de los rincones. Y dos, evitar a personajes lentos como el mío. Claro, le metí una patada, un putazo en los huevos. En las tuercas. Vamos a darle un par de patadas. Tienen peor pin que el mío. Eso es lo que yo creo. No sé quién seas. Capaz que es el mismo. No, no es el mismo desde el rato. O sea. No seas hijo de la chingada. Una cosa que tiene este personaje. Es que tiene una habilidad que avienta una bola de fuego que está hiper chetada. Bueno, no hiper chetada, sino que es súper trampa. O sea. Hay gente que la usa todo el rato y es una molestia. Es así no vas. O sea, no vas a hacer esto y lo matas técnicamente. Sin embargo, no me gusta hacer esa clase de... ¡GENTE! ¡Ah! ¡Dos es hijo de la... Estoy súper entusiasmado. A ver, Rustin. Levántate, mamito. Levántate. Levántate. Y sus mueves así se patrulla. No seas cabrón. Voy a concentrar un poquito. Ven, pues. Ven, papá. ¿O tienes miedo? Creo que tienes miedo, güey. Creo que te tiemblan las manos como a mí. Uh, güey. Como te agarre... Como te agarre un combo de tres golpes ya valices. Porque te hago el especial y cagaste. Cagaste tuerca. ¡No! ¡No! Bueno, el que cagó tuerca se la estragó, soy yo. O sea, me están partiendo la madre cuando estoy grabando. Pero dejo de grabar y subo esta platina. No entiendo esto. Por favor, acepta mi revancha. Esta va a ser la última pelea del día de hoy. Es más, ya la acepto. Iba a cambiar por señorita pistola. Voy a practicar. Voy a practicar más para... Tal vez en un mes y medio que traiga otro video. No, no se creen. Voy a ver. Intentaré todo lo posible que tengan mis malditas manos. Porque veo que les guste mi contenido. Veo que hay gente que se sigue suscribiendo. Que hay gente que siga apoyando. Y esto me emociona. O sea, dije. Voy a dejar de subir mis videos. A ver. No se que pase con el canal. Tal vez caiga muerto. Tal vez. No se. Pero siguen suscribiendo. Siguen viendo los videos. Y me emociona. O sea, me acaba de salir una lagrida. Dije. No mames. En verdad les gustan mis videos. Y muchas gracias por estar aquí gente. Y otra cosa por la que quiero grabar. Porque bueno. Que con vaso acabo de aplicar aquí. Es porque nada más y nada menos. Que cuando juego sin grabar. Que se me hace aburrido. O sea, se me hace aburrido. Porque, o sea, literalmente. No me pasaba. No pensé que eso me iba a afectar tanto. Estar subiendo videos adicto. Pero literalmente. Juego un juego. Y no puedo jugarlo. Más de tres días. Sin aburrirme. He estado probando una cantidad de juegos increíble. En ese tiempo que no he grabado. O sea, una cantidad de juegos increíble. Unos 30, 50 juegos. Y literalmente todos me aburrían. Pero cuando grabo. Aunque esté perdiendo. Me divierto. Como en este momento. O sea, me gusta grabar. Me volví adicto a estar hablando. Solo mientras juego. Grabo. Y sé que a alguien le va a gustar este video. Sé que a alguien no. Y pues aquí estamos. Me están partiendo la banderina de gajos. O sea, literalmente. Ayer perdí dos veces. Y me salí del juego. Ahora llevo cinco veces perdiendo. Y aquí estamos con todo el entusiasmo. Con todas las ganas de que voy a ganar. Vamos a partirle la banderina de gajos. Este drop. ¡No, puto! Ya me partió. Bueno, bueno, bueno. Ni siquiera una ronda. Ni siquiera una ronda. Pero bueno. Aquí estamos, chicos. Y espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye.